En Santa Marta, la ciudad que cumple sus sueños y el cambio es imparable, cosas buenas siguen pasando. De nuevo, la ciudad más antigua de Sudamérica tiene la oportunidad de recibir un evento multideportivo internacional. Las cálidas aguas y las tibias arenas de El Rodadero, el balneario más importante de Colombia y su infraestructura hotelera, tendrán la oportunidad de convertirse en la villa turística y deportiva que acoja en noviembre de 2022, primera versión de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, de mar y playa, con la alegría caribeña y el calor humano de los samarios y magdalenenses. Un sueño más que aspira a realizar el gobierno del cambio, en labor conjunta con la gobernación del Magdalena, hecho histórico de trabajo en equipo entre los gobiernos departamental y distrital. Complementado con la participación del municipio de Ciénaga, como subsede de varias de las competencias, las delegaciones de los 37 países desde ya son bienvenidas. Los 14 deportes en competencia contarán con los mejores escenarios naturales. Más de 4.000 participantes entre deportistas, directivos, delegados, oficiales, técnicos, árbitros y auxiliares, disfrutarán del encanto y la magia de los escenarios que se instalarán en las playas de la bahía más linda de América. Convertir este sueño en realidad será un regalo por adelantado para la Perla de América, en víspera de su aniversario número 500. La experiencia y el reconocimiento que en los últimos años ha vivido nuestro territorio en materia deportiva, sumada a la confianza de la dirigencia deportiva internacional y nacional, le ha permitido postularse ante la Odecave para ser la sede de la primera edición de estas justas. Con el apoyo del Ministerio del Deporte y el respaldo del Comité Olímpico Colombiano, la materialización de estos sueños deportivos inició luego de la realización de los mejores Juegos Bolivarianos de la historia en el 2017, al recibir delegaciones de 11 países, 5.155 personas arribaron a la ciudad entre oficiales y atletas. Se realizaron 50 campeonatos en 34 disciplinas. El legado de la infraestructura deportiva permitió entonces la realización de otros certámenes que traspasan las fronteras, como el Máster Internacional de Natación y la Liga Suramericana de Fútbol Playa en 2018. El Mundial de Motonáutica y el séptimo campeonato panamericano de velocidad con aletas y aguas abiertas en 2019. En el Complejo de Raquetas, el Santa Marta Tennis Open en diciembre pasado. Esta ciudad naturalmente mágica y sus escenarios deportivos sueñan nuevamente con vestirse de gala y albergar otro gran evento internacional. Este sueño conjunto se convierte en un gran compromiso para la gobernación del Magdalena, el Distrito de Santa Marta y el Municipio de Ciénaga. Lograr en el 2022 ser la sede de la primera versión de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de mar y playa y recibir a deportistas, directivos, jueces, periodistas y acompañantes. Estamos listos para volver a hacer historia en lo deportivo y que nuestro paradisíaco mar y extensas playas sean los mejores testigos de otro gran reto deportivo internacional. Bienvenidos, hermanos del deporte centroamericano y del Caribe. Los brazos de los amarios y magdalenenses están abiertos y dispuestos a seguir cumpliendo nuestros sueños y que el cambio siga imparable. Santa Marta y el Magdalena, la mejor opción. Santa Marta y el Magdalena, la mejor opción.